Hoy Marte Día 11 de julio Vamos a intentar de salir otra vez A ver si podemos pescar algo Ahora está creciendo la marea Con un coeficiente de 78 Así que espero que Por lo menos hoy Pueda ser un día bastante bueno Porque el viento también nos va a acompañar Hasta luego pescadores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!